Bueno, así como contaban Gustavo y Leo, a partir de esta oportunidad que ellos estuvieron organizando y proyectando, que es el aula virtual, podemos sumar esta oferta que es el curso de manipulación de alimentos que ustedes saben que se viene realizando hace ya casi 10 años, con una gran demanda de nuestros vecinos y habitantes de la costa, por sus variadas utilidades, en principio la renovación de la libreta sanitaria, así como también cumplir con un requisito que muchos comercios y empresas hoy día exigen para otorgar un trabajo para generar una fuente laboral, que es el curso de manipulación de alimentos. A partir de esta oportunidad entonces, y en el marco de pandemia en el cual estamos atravesando, pudimos organizar este curso de manera virtual, que va a constar básicamente de los mismos contenidos que se venían realizando hasta ahora, a través de tres clases, en este caso van a ser a distancia, online, con la evaluación incluida, que es aquello que nos permite no solamente certificar el curso a nosotros como municipalidad, sino también a través del Ministerio de Agroindustria de la Provincia, que es quien en definitiva termina de dar esa certificación. Entre otras cosas nos va a permitir llegar a mayor cantidad de gente. Nosotros el promedio de cursantes a lo largo de todos estos años ha sido de mil personas anualmente que se capacitan en este sentido, y esta herramienta seguramente va a permitir llegar a mayor cantidad de gente. Es, como les decía antes, es un curso muy demandado, por todas las circunstancias que ustedes ya conocen, así que viene como anillo al dedo, ¿no?, esta posibilidad. Y aparte de poder hacerlo en las distintas presentaciones, ¿no es cierto?, ya sea con el teléfono inteligente, con la computadora, la tablet, etc. Así que en ese sentido, más que satisfechos desde nuestro lugar. No, ¿cierto?